vamos a hablar con iron hack méxico anahí flores cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes sectores desde la industria manufacturera hasta el emprendimiento como estamos anahí muy buenas tardes bienvenida hola miguel muy bien gracias por la invitación como está muy bien muchas gracias todo bien platícanos por favor que es iron hack que hacen ahí y para entrar un poquito en el tema por favor primero que nada muchas gracias por la aclaración de poner el nombre porque al tener este este nombre en inglés siempre siempre viene por ahí el problema es que bueno que lo compartes con tu audiencia somos una startup de educación tecnológica nos felicia nos especializamos en preparar personas para los nuevos en las nuevas carreras tecnológicas que están siendo muy demandadas allá afuera nace en españa por ahí en 2013 justo una crisis muy 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 fea que había en ese país donde muchos jóvenes estaban desempleados pero por otro lado muchas empresas no tenían suficientes colaboradores con habilidades técnicas entonces ahí nace iron hack iniciamos primero con boot camps de desarrollo web es programación lo que llamamos full stack es decir lo que se ve que uno ve en todas las pantallas y lo que está detrás de toda una aplicación sabes el manejo de la base de datos etcétera y después se incorporó diseño y es otra de nuestras áreas donde hablamos de interfaces experiencia de usuario e interfaces todo esto que vemos no debe estar ahí por alguna razón no nada más es crear la aplicación sino toda esta experiencia del usuario con las interfaces y nuestro curso más más reciente digo ya tiene tiempo con su curso más reciente es el de data analytics análisis de datos se encarga de trabajar con toda la información que estas aplicaciones o que las empresas reúnen de sus aplicaciones estas son nuestras tres principales líneas de trabajo tenemos ya no de campus alrededor del mundo aquí en méxico tenemos campus en ciudad de méxico y adicional pues no sólo adaptándonos a la pandemia sino una necesidad de ahorita todas las clases son remotas por lo menos de este lado en otros países ya están incorporando presencial pero incorporamos todos nuestros cursos en modalidad 100% remota es decir tenemos clases que están remotas ahorita por pandemia pero incorporamos estas mismas clases productos en modalidad que siempre va a ser remoto extendiéndonos un poquito más a latinoamérica excelente qué bueno que me platicas que estamos viendo actualmente en cuanto a necesidades ana y de las empresas de la gente que pues está desarrollando negocios porque es importante en qué áreas es importante capacitarnos que están viendo ustedes y qué consejos nos puedes dar y lo que hemos notado nosotros trabajamos obviamente estamos en tendencia desde que creo desde que se creó iron hack pero particularmente después de que llega la pandemia muchas empresas que por cierto las empresas tenían unas necesidades de digitalización bastante grandes es decir no sólo tener un sitio web sino tener una app o una página que responda a las necesidades de sus usuarios pero llega la pandemia entonces quienes no lo tenían pensado todavía se quedaban empresas que no tenían pensado digitalizarse se ven obligadas a entonces qué está pasando que se están generando muchos empleos están manteniendo empleos y por lo menos tenemos un programa de servicio de carrera la llamamos carrija que es donde apoyamos a nuestros estudiantes posterior a que acaban las clases a que con su nuevo su nuevo reto laboral y lo que hemos notado es que si bien hubo un un brinco en contrataciones pasando el brinco hemos tenido muchísimas posiciones y ahora se extiende no hay muchas posiciones que ya por su naturaleza vienen también en remoto muchas empresas que están creciendo su personal porque no tenían suficiente personal llevando sus productos digitales entonces estas tres áreas son las que estamos trabajando están teniendo bastante demanda por parte de las empresas porque no basta con tener un sitio web o no basta con trabajar con una con una plantilla sabes hay que desarrollar tu producto hay que manejar tu base de datos y sobre todo también mejorar la experiencia a tus usuarios ahora que se compite con tantos productos digitales acabamos de terminar nuestra convocatoria de becas nos aliamos con esta empresa fintech llamada vitzo y visto también muy comprometidos con apoyar ahorita al apoyamos no sólo es la educación sino también el cambio impulso de las carreras algo que me gusta resaltar es que nosotros tenemos perfiles de cualquier tipo que pueden hacer este cambio estamos especializados en apoyar a la gente que tenga cualquier background y dime ahorita uno que se te ocurra y te aseguro que seguro lo tuvimos quieran hacer este cambio entonces vitzo salió con nosotros terminamos la convocatoria de becas eh justo la semana pasada entonces ahorita todavía estamos en periodo de selección de dar las últimas este eh aplicación o sea revisar las últimas aplicaciones y otorgamos junto con vitzo un millón de pesos en becas para nuestros programas eh en méxico y en remoto latinoamérica lamentablemente hay remoto en otros idiomas pero para remoto latinoamérica y para méxico esperamos entregar un total de de unas setenta becas eh más o menos y cerramos justo las aplicaciones la semana pasada excelente y qué van a hacer estos estudiantes cuál es como toda la actividad que van a tener pues mira empiezan clases en septiembre en septiembre u octubre abrimos las becas para nuestros cursos que restan del año tenemos dos modalidades de curso full time y part time full time para quien quiera hacer su cambio de carrera ya y tiene oportunidad de estar tiempo completo durante nueve semanas a esto le llamamos un bootcamp no es trabajar de lleno estas nueve semanas y también tenemos la modalidad part time para quienes tienen todavía su trabajo o otra cosa de tiempo completo y quieren trabajar en tiempo parcial este curso dura seis meses entonces eh nuestro nuestro proceso va va es un poquito no largo pero si tiene unas etapas que que tienen que suceder sí o sí que viene desde una un examen de admisión que es más como de ver cómo anda cada quien en sus habilidades eh técnicas previas a o sea nada de lo que enseñamos en los cursos sino previo una entrevista en el caso de becas les tocó mandar un videito pero en un proceso normal hay una entrevista con nuestro personal de admisiones para asegurarnos que estamos en la etapa correcta de la vida del estudiante no que puede tomar el full time y des y meterse de lleno o toma el part time si se va a ir por desarrollo web si se va a ir por la parte de data dependiendo del perfil de la persona y después tenemos un favor que es trabajo que hacen por su cuenta son alrededor de 60 horas ya nuestra plataforma antes de iniciar las clases y una vez dentro de las clases pues como la palabra lo dice un bootcamp viene ya sabes del ejército entonces de ahí tomamos la palabra porque así de intensivo es entonces vienen para los de full time de semanas súper intensas de preparación desarrollan proyectos cada cada área tiene diferentes proyectos y después vienen tres meses de apoyo para que ellos se coloquen en un nuevo trabajo es decir si su bootcamp duró nueve semanas o duró seis meses dependiendo de cuál escogieron tienen posteriormente tres meses con nuestros career coaches que se especializan en encontrar el trabajo en ayudarles a encontrar el trabajo ideal de acuerdo cada perfil muy bien entonces a ver permíteme saber si estoy entendiendo ustedes son una iniciativa quien platican un poco de la alianza qué empresas son las que están atrás porque lo están decidiendo qué razones hay y hacia dónde van también cuáles son las proyecciones hacia adelante bueno en temas de alianzas a nivel global tenemos más de 600 hiring partners así les llamamos a nuestros a nuestras las empresas que son aliadas para conocer a nuestros iron hackers a nuestros egresados estas empresas trabajamos uno a uno antes hacíamos ferias de empleo donde venían las empresas exclusivamente a conocer a los estudiantes ahorita nos movimos aún a entrevistas uno a uno nosotros perfilamos al estudiante con más o menos cinco empresas que tengan este este como este match y aquí en méxico deberemos tener más de 100 más o menos empresas pero con con los trabajos remotos realmente trabajamos o sea hemos tenido estudiantes que vienen de otro país y los ayudamos a colocarse incluso en otro país no tienen la oportunidad de apoyos de carrera en otro país donde hay no tenga función o incluso en latinoamérica no entonces ahí es para nosotros muy importante acercarnos a las empresas que conozcan los iron hackers porque más allá el que decirles buenos iron hack hicieron este curso con nosotros es que prueben las habilidades que ellos tienen entonces las empresas que ya son aliadas a nosotros que han contratado estudiantes regresan hemos tenido empresas en méxico que regresan por seis o con nuestro nuestro máximo es una empresa que contrató ocho iron hackers en diferentes periodos porque es nosotros no tenemos ningún costo de servicio de colocación para las empresas estos partners con lo que nos apoyan es obviamente acercándose a los estudiantes nos dan mucha información de qué es lo que las empresas están necesitando nuestro programa a diferencia de un programa académico universitario nuestro programa cambia tan rápido como cambia el entorno si las empresas empiezan a usar otra tecnología que no estamos enseñando tan sencillo como que si las empresas lo están pidiendo al siguiente curso se implementa entonces esto es el valor agregado de trabajar con empresas a nivel local y a nivel global todas las herramientas tecnológicas que enseñamos van avaladas no porque se usaban hace seis años sino porque se están usando son el mercado por nuestros y adicional hemos hecho partnerships de becas con diferentes empresas bits o es la más reciente pero hemos tenido con otras empresas a nivel local y a nivel global para aportar en esta en esta ayuda no sé de repente hacer este cambio de carrera no es barato pero es una inversión que remunera muy muy corto plazo y nos trabajamos en hacer alianzas como está más reciente con bits o hemos hecho no se puede mencionar las empresas como que sí pero hemos tenido aquí en méxico con rapi con uber hemos tenido con pay clip a nivel global hemos tenido con decines hemos tenido o sea hemos tenido con facebook en eeuu también ha habido y estas alianzas ya van en un término más de otorgar becas nuestras alianzas son más enfocadas en que el costo sea más reducido para el estudiante y tengo porque tengamos más oportunidad de transformar más vidas a través de la educación tecnológica muy bien entonces que que nos recomiendas te quisiera hacer algunas preguntas finales por ejemplo ideas de negocio que tú nos recomiendas en medio de esta época tecnológica con esto que ustedes ven dentro de los campamentos esta investigación que se hace los nuevas tendencias que ustedes descubren y con lo que adaptan los cursos en donde nos recomiendas innovar y emprender a las personas que nos están viendo y en general a todos en donde creen ustedes que podría haber mayor potencial de crecimiento las áreas con las que hemos visto más potencial por ejemplo y aquí en méxico ha tenido es fintech tú no sé si también tu audiencia haya notado de repente estos nuevos bancos digitales todas las empresas que manejan transacciones la industria fintech ha crecido muchísimo la industria del ecommerce jamás va a caer creo que también es una de las que han sido más fortalecidas en temas de pandemia entonces tema de ecommerce el fintech son muy muy consistentes no fintech en aumento y comerse en aumento y por ejemplo lo que nosotros siempre mencionamos cualquier industria que requiera este perfil digital entrarle con un especialista digital que pasa que tenemos muchos emprendedores con unas ideas muy buenas de plataformas digitales muy buenas pero si en su equipo inicial no tienes un profesional tecnológico que sea que se aviente a hacerlo a entender al usuario o analizar la información es más difícil que esta empresa despegue no entonces ahí es mi consejo siempre es que en sus equipos ya sea que se preparen con nosotros o se preparen por su cuenta o ya o ya integren personas que estén preparadas siempre haya un perfil tec en 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 el fundamento en la base de las startups yo creo que es es lo principal que aquí en méxico lo que se ronza en el ecosistema que de repente empiezan las las empresas con con perfiles muy buenos de negocios o de la industria pero a la hora de desarrollar los productos de repente por ahí hay una deficiencia donde también siempre entramos a aportar con talento nuevo con talento listo para que entra cualquiera estas startups y también parte de otros perfiles si bien son muchos cambios de carrera son emprendedores que en lugar de invertir este dinero en que alguien desarrolle la lo invierten en ellos aprender a desarrollarla para poder hacer mejores contrataciones y crear mejores productos entonces la recomendación es que si su producto va a ser digital se aseguren de tener un miembro del equipo con una base tecnológica eso es muy muy bien y ahora también te quisiera preguntar con los cambios que traen las tendencias que ustedes analizan donde tú pondrías el foco en este en la iniciativa que realizan este año en donde van a poner énfasis para capacitar a la gente en donde le recomiendas a la audiencia también a los interesados en este tema tecnológico donde poner los puntos principales su enfoque en temas de capacitación en casi 22 líneas si tú por si vas a crear tu producto apenas tienes la idea es irte por desarrollo de web contar con el mejor desarrollador o capacitar a tu personal para que se desarrolle con las mejores tecnologías y tu sitio no se quede atrás si ya tienes un producto que quieres mejorar porque por ejemplo un e-commerce que te digo que está totalmente en tendencia siempre si tienes un e-commerce tienes una plataforma que tienes que mejorar compites con muchas otras plataformas entonces ahí hablamos de experiencia de usuario que es otra de nuestras líneas en los diseños y urex ui porque no se trata de tener el producto y que se pueda comprar en el carrito sino que la experiencia del usuario en la plataforma sea la correcta entonces dependiendo de la etapa es a donde tiene que estar el foco de la empresa y es muy muy importante todavía no lo tienes un muy buen desarrollador si ya tienes un producto y necesitas que se mantenga en tendencia crezca sus ventas crezca su alcance es diseño y web y si tienes un y si tienes un producto que ya es bastante robusto es donde entra análisis de datos son estas tres líneas de capacitación donde donde la empresa tiene que hacer su análisis en decir ok en qué etapa estoy y qué es lo que necesito más análisis de datos estamos hablando cuando la empresa ya tiene muchísimos usuarios y cómo hacer que toda la información que tienes de tus usuarios trabajen para mejorar tu producto pues estas son las tres líneas y depende de la etapa en la que esté la empresa excelente pues ana y flores directora encargada campus lead de iron hack méxico muchísimas gracias por estar aquí en ideas de negocios te mando un fuerte abrazo qué bueno que estén capacitando en todos estos temas a las nuevas generaciones y a las que ya están activas en el mundo laboral te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí muchas gracias miguel estamos ahí a la orden y pues visítenos en el sitio que ya ya menciona más ironhack puntocom y estamos a la orden para resolver cualquier duda muchas gracias un fuerte abrazo y ah y y y y y